¡Hola, hola! ¿Cómo les va Fernando Palamo con ustedes? Siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78, Marito Kempe. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. ¿Qué tal, Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso nueve. Una referencia dentro del área, un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente. Son de esos jugadorazos que deciden los partidos. Son ídolos, son los respetados por los entrenadores, talento y maestría dentro de la cancha. Y hasta te diría más, son capaces de decidir un partido. Era buena la intención pero les cortan el balón. Mateo Kovacic. Termino. Y avanza con la voucher Ronaldo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene la ocasión. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Aleja la pelota de su portería. Zanik. Firmino. La tiene Dele Alli. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Vamos! ¡Buen cintro! ¡Fue bueno lo de los tíos! ¡Ojo que se viene ahí bandera levantada! Ahí llegó justo a tiempo. ¡Corta bien esa pelota! Sterling Mateo Kovacic Ley de la ventaja Siga, siga Llega bien y lo puede hacer Soné Llega muy bien a reventarla La cassette Se asoma en la beclara Le sacan encima la pelota ¿Quién va por ella? Lukaku Sane El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Mateo Kovacic Y la pelota amarita le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Y continúa por el costado Es buena esa pelota Buena salida del arquero Firmino La tiene Dele Alli Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Rehings Sterling Trent Alexander-Arnold Ahí tiene uno al lado La cassette Gol Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea El principio de un mejor final Mateo Kovacic Ahí se viene y lo va a tener Le ha caído bastante mal Al errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acercará entre los tres palos Trent Alexander-Arnold Está reclamando compañía Y nos adelantamos No deja pasar esta acción el árbitro Y señala la falta Señores Se está acomodando Está el remate Viene el portero Pero sigue El pase El palo lejano Afuera Ronaldo dominando la pelota Entra bien Y la pelota sale disparada Lukaku Parece que ha confundido los colores de la camiseta Raheem Sterling Davinson Sánchez Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien Firmino Robertson Sánchez Mateo Kovacic Firmino Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar al bueno libre Pudo llegar al empate Desde el córner Se viene el balón Que puede terminar en empate Tsunami Lukaku ¡Bam! Y sigue temblando el arco Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Lukaku ¡En el disparo! Qué bueno, Brando Hay que decirlo Pero muy mal Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Fijate el arquero Cómo besa los palos El árbitro que dice Ya está todo listo Señoras y señores Nos vamos al complemento De este partidazo Muy bueno El robo de la pelota ¡Bel disparo! ¡Qué mal! No se pueden dejar escapar Estas oportunidades La casete Sterling Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Bienvenida Así es la recuperación De la pelota Cumpliendo bien su tarea El árbitro en esa jugada Canté Interceptando el pase Ha tenido una muy buena Primera parte Ha sido creo De lo mejor Que lo hemos visto En los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Una pelota regalada Esa pelota que pasa Apenas por detrás Pero podría sorprender El arquiro Ahí está El alejo Que no cuenta Determinación En la tajada Córner Al corazón del área Es tanta la presión Sobre su rival Que el público Sigue cantando Y apoyándolos Ahora sí Se viene Se viene De escuchar A la levanta Mario Queda claro Que quería tirarle La vaselina La técnica La dejó En el vestuario Ese es Dele Ali Mateo Kovacic Mateo Kovacic Libre la banda Para la velocidad De Sterling Hacen un gran trabajo Para sumarse Todos atacando Era bueno El ataque Eso quedó claro Pero el rival Hizo lo que tenía que hacer Le queda todavía Media hora Al compromiso Nuevamente Una pelota Al compañero No regala una Buena zona Para encontrarse De nuevo Con la bocha Enamorando Con su fútbol No falla un pase Davinson Sánchez Se queda con el balón El arco Está cerca Frente a Alexander Arnold Raheem Sterling Ahí se viene Y lo va a tener Ahí llega La ayuda En el toquetío De pelota Quieren abrir espacio Y llegó a la pelota Y le costó mucho Ambicioso Traslado Porque puede terminar Bien Guarda que viene El cintro Gran cintro Vaya peligro Que llevaba Ese cabezazo Y lo atrapado Como si nada Ahora es de Sterling Para el paso Que va el palo Con ese gol Hubiesen marcado Una pequeña ventaja Pero el palo Les dijo que no Mateo Kovacic Se les acaba De escapar La pelota Y ahora Empieza otro partido A ver Si aprovecha La oportunidad Y la pizarra Por ahora Uno a uno Canté Kevin de Berguiner Ahí la tira Ronaldo Y así Le pega la pelota ¿De dónde Se le cae Arquero Para tapar eso? Ahí le queda Y puede ser Puede meterla Le pegó Ronaldo Le saca Pintura El traveseño Ha conseguido Despejar la pelota Yo no sé Si se corrió El palo Este puede ser El de la ventaja Bien Ahí el portero La pelota Sigue viva Quedan 15 minutos En este partido Espectacular De la tierra Yo creía Que es la pelota De la pelota Walker Recibe Solo en el medio Ahora sí La tiene Fue bueno El cinto La tiene que aprovechar ¡Gol! ¡Formidable! La comba El partido Por ahora Dos a uno Ronaldo Dominando la pelota Mirá Es Ronaldo La tapa Por aquí De ahí Casi De Bruyne Ese es De Eusebio Ronaldo Dominando la pelota Enorme pase Para que su compañero Alcance Y de fin Quizás Se puede venir El empate Desde el córner Lleve el córner Al centro del área Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Sin problemas Para llegar A esa pelota Momento de dramatismo En el partido Y en el público Se puede reflejar Ahora puede llegar Ese gol Que este equipo Tanto ha buscado Bueno sí Lo está buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas Vuelvan a creer En el equipo ¡Sabe! Si lo clavaba Era una ovación Yo creo que la intención Fue buena Fernando Lástima que esa pelota No quiso entrar No es necesario decirlo Pero ese es Eusebio Mete bien la pierna Y patea Es una etapa Espectacular No hay mucho tiempo Para poder remontar Quizá lo puedan hacer Desde el córner Tiro de esquina Gol Ha llegado justo Para salvar a su equipo Fue realmente increíble Tomando esa pelota Y va derechito el gol Felipe Coutinho Interceptando el pase Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Esa es posición adelantada Bárbaro en el anticipo Se quedaron todos impávidos Después de esa asistencia De Bruyne Mirá que está Con el empate Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido Bueno Mario Quedamos con un partido Bastante